¿Qué es el presupuesto de la elección electoral del año próximo? El monto de los recursos aplicados en el presupuesto del año 2000, el del año 2006, fueron exactamente el mismo presupuesto, 12 mil millones de pesos, y ahora se está planteando un aumento de 4 mil millones de pesos más. Esto es subir a 16 mil millones de pesos. Nosotros como diputados tenemos que valorar si este aumento se justifica, si realmente el aumento es justificado o no se justifica, porque es muy importante que en el contexto de la nación, a partir de las elecciones que se han dado estas últimas dos, el aumento de los electores o el aumento de los votantes parece que no ha ido creciendo, o sea, no tenemos un aumento creciente de electores, y en este orden de cosas nos parece muy importante, primero, determinar cuál es el costo de la democracia efectiva, cuál es el costo de la democracia y del derecho electoral que tienen tanto pasivo y activo quienes participan en este tipo de procesos, y cuáles son las nuevas necesidades que en un momento dado pudiese tener el Instituto Federal Electoral de cara a la elección del año 2012. Nos parece muy importante que planteemos esto, incluso de cara a la reunión que tuvimos el día de ayer, legisladores de varios partidos políticos, de todos los que están representados en ambas cámaras, en donde surge una gran necesidad de aplicar recursos presupuestales para garantizar la educación básica. Entonces, ya entramos nosotros al dilema de saber si hay que otorgarle más recursos al Instituto Federal Electoral, cuando en el año 2000 y en el año 2006 se manejó el mismo presupuesto, frente a la necesidad que hoy tenemos los mexicanos de otorgarle a los jóvenes a nivel de bachillerato, la garantía de que tengan este derecho a la educación media superior. Creemos que aquí debemos ser muy cuidadosos, muy cautelosos en el manejo del presupuesto, y sobre todo porque el planteamiento es saber cuánto puede tener el costo unitario de cada uno de los votos que se puedan emitir en los procesos electorales del año 2012. El manejo de los recursos del Instituto Federal Electoral tiene que ser transparente. Si hay malos manejos o se dieron malos manejos, también tiene que haber sanciones, porque se trata del órgano garante del proceso electoral y se trata de un organismo que lo primero que debe propiciar es confianza, no solamente a los que participan en una elección, sino también la confianza a toda la ciudadanía. Y por tanto, nos parece de la mayor importancia que si hay o hubo malos manejos, estos se puedan esclarecer y se apliquen las sanciones correspondientes. En la permanente nos han dado cuenta, no solamente de este tipo de gastos, de una comida cuantiosa hasta de dos mil pesos, sino de gastos onerosos que hay de viajes al extranjero. Esto es muy importante. Saber entonces si el planteamiento del aumento en un 30% en el presupuesto para el año 2012 del Instituto Federal Electoral es para aplicarse al mejor desarrollo de la elección, a promover el voto adecuadamente o es finalmente para engordar la estructura administrativa o para que los integrantes de la estructura administrativa engorden con tan buenos gastos que están llevando a cabo. Gracias.